Mi nombre es La Shanti, tengo 17 años y me gusta comer mucho Mira muchachos, mierda, me va a desbaratar muebles Siéntate como la gente, animal Mi mamá dice que yo soy un elefante Pero ella no sabe que en el reino de los animales Yo soy una ballona blanca Yo una vez le corté el cuello a una tipa que quería pelear conmigo Porque se comió el chicken sandwich mío Tú eres la que le roba el carro a la mamá, manita Dije, pa' ir a comprar Madonna a las 2 de la mañana, eh Tú eres loca, eh Tú quieres un DIY, eh Yo te agarro a ti y te pongo de compaña Te pongo de frosting en un chocolate cake, manita, oíste Pero qué es lo que está pasando aquí Uno pasando hambre y esta gente sigue comiendo chocolate y van aquí Aquí usted no me va a comer eso, aquí usted no me va a comer pinaca Se me va a comer tiempo pello, Torito Si, no me diga ¿Tú ha comido arenca seco? Si, y no me gusta Una silla del diablo, malintipopótamo Porque tú lo que pareces un animal de esos de Maragás, caray Si, como tu madre Mi deseo es llegar a 500 libras y después hacemos una lipo Déjale caer todo el peso, como dice Yomo Mira tú, tú me recuerdas una tipa que yo tenía allá en el Chibao Que lo que comía era puerco, puerco y puerco Ah, ah, yo no Porque me tengo lechón de Navidad Eso es lo que tú padeces, no lechón de Navidad Cuida tu salud, mi hija Que tú eres joven, te voy a navidad Te huele de tu derecho Yo tengo 5 años en esta cárcel Y yo nunca he visto una gente así tan gorda Entra por esta puerta Cuando tú te enfermo Te van a tener que sacar los bomberos, oíste Un día me tienen un machetazo a mí en la cabeza Yo tengo los cabellos tan malos Que los cabellos míos Cuando me tienen un machetazo Se voltó el machete Yo pensaba que yo era introjable Porque yo tenía un machetazo bajo Que nadie lo aguantaba Pero cuando yo llegué aquí Ahí fue que yo supe Que había uno más ayuno que yo No me importa lo que tú eres O lo que tú fuiste Yo lo que quiero es chocolate ¿Tú quieres chocolate? Se murió Como dice Torito, te va a morir aquí Maldita vaca A mí no me importa Yo tengo más vida con gato El gato mío me lo comí yo, manito Oíste Un putzí gato de boleteje Si yo me quiero este gorro Te va a caer todos los peoros en la cabeza Maldita loca, el diablo La sombra tuya Cubre a la gente La sombra tuya Aquí ni el molero de WhatsApp Te mete mano Allí en el barrio Yo desayunaba con morcilla Y cenaba con tripita Y cuando me daba sed Me bebía un vaso de aceite Yo tengo 2000 seguidores en Instagram Y el seguidor 2000 me lo comí yo Aquí tú eres un hipopótamo Y nosotros somos los tigres, manita Parece un búfalo Tú eres Donkey Kong en la cinta de Mario Cuando Mario fue a catar la princesa Se encontró contigo y no con Koopa Tú eres el monstruo al final